Hola niños, ¿cómo están? Vamos a interpretar la canción Tres Cerditos En esta canción vamos a practicar cuatro notas musicales La primera es la nota Sol, que va en la segunda línea del pentagrama Tenemos la nota La, que va en el segundo espacio del pentagrama Tenemos la tercera nota que es Si, va en la tercera línea del pentagrama Y la cuarta nota que es Do Octava o Do Ocho, va en el tercer espacio del pentagrama, son cuatro notas que vamos a ejecutar en nuestro instrumento musical Vamos a mirar en donde queda En el xilófono ustedes tienen ocho notas casi todos sus xilófonos son de ocho o hay unos más grandes Tienen que buscar las notas Estamos ensayando ocho notas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Entonces, la rítmica melódica que tiene la canción es con la nota blanca Cada notica vamos a demorarnos dos tiempos porque es blanca Entonces, vamos a marcarla en el xilófono a ver cómo sería Entonces, buscamos la nota Sol que ahí empiece Entonces, vamos a hacer un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Si, Sol, La, La, Sol. Eso lo tocamos al principio y al final. ¿Listos niños? Vamos todos con sus instrumentos preparados porque vamos a empezar nuestra canción. ¿Listos? Canción, Los Tres Cerditos. Tres cerditos desobedientes sin permiso a la mañana. Se tomaron de la mano y se fueron a pasear. Vino el lobo y se comió al chanchito regalón. De un mordisco le sacó la colita de un tirón. Divino un tirón, colita de lacón. Tres cerditos desobedientes sin permiso a la mañana. Se tomaron de la mano y se fueron a pasear. Vino el lobo y se comió al chanchito regalón. De un mordisco le sacó la colita de un tirón. Divino un tirón, colita de lacón. Divino un tirón, colita de lacón.